Parado Parado en la tranquera de mi rancho empobrecido Soy vecino de aquel indio que la gringa la venció Y ahora vive como yo, solo pobre y en el olvido Miro el cielo y busco el sol para sentir que aún estoy vivo Con un perro que aunque ambiento ni a sol ni a sombra me dejó Conozco del temporal que termina con todo lo sembrado Y aquel crudo invierno malo que por poco me llevó Y aunque viejo como estoy suelo soñar de tanto en tanto Cuando un sol sal con su canto anuncia la primavera Y el viento rasguña estrellas Que se cansan de brillar Nadie me viene a visitar No tengo nadie que me llore Solo para elecciones Se acuerdan que vivo acá Pero todo pasa y se va Apagándose mi vida Como el viento que un buen día Solo se cansan de soplar No tengo nadie que me llore